Bueno, y como el presidente no dice nada, le da uno derecho a pensar mal. ¿El Partido Liberal se quedará detrás de la candidatura del buen Simóncito? ¿Será ese el precio? Vamos para allá, esa es la segunda, esa es la segunda. Bueno, Simón Gaviria, Simón Gaviria, entonces César Gaviria, lo que le interesa es la candidatura de su hijo a la alcaldía de Bogotá, nada menos, ¿no? No la tiene fácil, porque entonces Simón Gaviria tendrá que entrar a competir directamente con Gustavo Bolívar y con Holmen Morris. Ah, pero ese puede ser el acuerdo con Petro, con César Gaviria. Usted apóyeme la reforma a la salud, apóyeme la reforma pensionada, apóyeme la reforma laboral y yo le apoyo la candidatura de su hijo Simón a la alcaldía de Bogotá. Lo habíamos dicho, habíamos hablado de esa posibilidad, doctor Fernando, aquí en La Hora de la Verdad, del aterrizaje que estaría pensando Simón Gaviria. Lo cierto es que si Simón Gaviria llega a la contienda electoral para la alcaldía de Bogotá y lo hicieran por consulta, como seguramente tendrían que dirimir este asunto, porque no habrá de otra, evidentemente el Partido Liberal le gana por mucho, pero por mucho, al Pacto Histórico en Bogotá. Pero por mucho, tienen la maquinaria para poder hacer una campaña en Bogotá. Y la imagen de Gustavo Petro no es la mejor hoy ni en el país ni en Bogotá. Yo creo que va a ser muy interesante y pues lo que hará en estos momentos Simón Gaviria y el primo presidente Gaviria es analizar que el tiro no salga por la culata, sino que sea una cosa certera. Si se presentan es porque no van a perder el tiempo, no van a jugar a ser candidatos. Bueno, de Mario Trotero.